Tenemos al Dr. Stefan Gantler, quien es maestro en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y doctor en Filosofía por la Johann Wolfgang Goethe University at Main. Es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su línea de investigación es la teoría crítica desde las Américas, cuyas principales temáticas son la relación naturaleza-cultura-sociedad, diferencia-identidad, conceptos no dogmáticos de emancipación y problemas epistemológicos. El día de hoy nos presenta en la ponencia la teoría estética de Walter Benjamin y la reproductibilidad de la obra de arte. Muchas gracias por la invitación a este evento. Entonces quería hablar con la teoría estética de Walter Benjamin y con especial énfasis sobre el tema de la reproductividad técnica de la obra de arte. Entonces, empezando con la contextualización de esta problemática, Benjamin, en este texto que es uno de sus últimos antes de fallecer, hace una crítica en todos los textos de la última fase de su vida a la izquierda de la época. Menciona sobre todo la socialdemocracia, pero se sabe por sus comentarios normales que también pensaba en la izquierda de Stalinista, que además en otros problemas teóricos, desde su perspectiva, se parecen. Entonces, en tema de la estética, Benjamin recibió un cierto conservadorismo en la izquierda de su época. En lo personal creo que no solamente desde la época, de Benjamin, eso no es algo que desde antes y hasta el día de hoy podemos observar, que salgo algunas excepciones contadas en muchos movimientos de izquierda, sobre todo cuando llegan ya a esferas más institucionales, parlamentarias y de gobierno. En muchos casos se relacionan no tanto con los artistas de izquierda, con los artistas revolucionarios, sino justo con los artistas más conservadores. El ejemplo más sonado es obviamente el de Lenin, que es otro de Stalin, que inventan el concepto de, bueno, ellos hizo gente del llamado socialismo, perdón, realismo socialista, que es el arte más conservador del realismo en la época y todos los artistas revolucionarios que había en la Unión Soviética, que participaron, o eran muy solidarios con la revolución rusa, soviética, y salgo muy pocas excepciones, son, digamos, alejados de las esferas culturales importantes. En los primeros cinco o seis años son un poco diferentes de la Unión Soviética, pero, por la fin, son excluidos y sustituidos por los autores y los artistas que siempre han estado con el ser. Muy con la idea de que lo importante es el contenido y la forma es secundaria. Esa es una idea que hoy podemos observar en muchos isquialistas, en este caso, que dirían que el artista tiene que transportar la idea correcta, una idea revolucionaria, o por lo menos isquialista, crítica, lo que sea, en qué estilo, en con qué forma lo realiza ese secundario, incluso puede ser hasta irrelevante. Y esta percepción crítica Lenin. No, hay un autor, un texto que hoy no quería mencionar tanto, pero lo menciono al inicio, que se llama El autor como el productor, en el cual Lenin justamente es una conferencia que da en 1933, en París, ante unos exiliados escritores alemanes que están ahí, antipachistas, todo, y la discusión que había en ese entonces era que es más importante, tener la posición política correcta o expresarse en altos niveles desarrollados en términos estéticos y artísticos. Y Lenin y Lenin la respuesta que da que esta disyuntiva es falsa. No hay idea que esta disyuntiva no existe, porque él diría lo revolucionario del artista revolucionario no está en el contenido. Esa es como una equivocación que cuando lo Stalin tenía, sino más bien lo revolucionario es justo en su productividad. Porque él diría el artista que es solidario con los obreros, con los proletariados, no lo hace desde una postura de superioridad, o desde una posición objetiva de superioridad, sino lo hace porque realmente también es un proletario. Lenin y Lenin en este contexto rechaza tajantemente el concepto de creación y también rechaza el concepto de genialidad. En realidad la creación no existe en términos humanos, en dado caso existe un Dios creador, o sea, alguien quiere creer en él. Los humanos no somos creadores, ni el artista más destacado lo es, somos productores. Y lo que hacemos es cambiar formas. Como se hace en la fábrica, también en la obra artística, lo único que es, se cambia la forma, no sé, el lienzo y la pintura se juntan y ni el lienzo sale de nada y tampoco la pintura, no se basa en procesos materiales anteriores. Lo único que hace el artista es cambiar la forma. Y Lenin diría, esa es la verdadera productividad, es cambiar las formas, pero en el sentido más radical de la expresión, él diría el autor, que es su ejemplo en este texto más importante, el autor no es productivo al escribir muchas páginas. Incluso Benjamin va tan lejos decir que antes se distinguía las autoras de las otras personas por saber de escribir, pero eso es cosa del pasado. Luego se distinguía por publicar también es cosa del pasado y lo dice mucho antes del internet, ¿no? Él dice, aún en la época de Benjamin cualquiera puede mandar una carta al periódico y si está más o menos bien adaptada y se refiere a un tema recientemente tratado, es bastante probable que se publique. O sea, tampoco es que publicar, distingue el autor de otras personas. Lo que distingue el autor, como especialista, digamos, de otras personas que saben leer y escribir y pueden publicar, es justo su capacidad de crear una nueva forma de escribir. Eso es su verdadera productividad. Insisto, lo que hace un autor no es porque escribe miles de páginas. Puede haber uno como Ulfo, por ejemplo, de este ejemplo, que a mí no lo da, pero me encanta, que escribió muy pocas páginas y de todos modos es mucho más corruptivo que la mayoría de los escritores del siglo XX. Y no es con las nuevas páginas, que siempre ha sido criticado en su momento, porque solo publicó dos libros, además delgados, pero ese no es el tema. Para Benjamin, tampoco para Ulfo, porque su corruptividad es en la producción de la nueva forma de escribir. Esa es la verdadera productividad. Hay, digamos, una ruptura, en este caso, de estilo, si quiero hablar, y ahora sí, Benjamin no usa la descripción, hay nada en ruptura, en la forma, coincide muy bien con una idea que tiene Marx, sobre la revolución comunista, que también no es importante por contenido, como falsamente piensan autores como Prunó, o Indiardusel, o a lo mejor también los que hablan de la autoridad moral, etcétera, los actual residentes en, ya saben dónde, la población nacional, etcétera, que dirían el problema de la pobreza. Todo eso rechaza Benjamin, diría, igual que Marx, y en lo que se trata es, construyendo nueva forma, en caso de Benjamin, estética, en caso de Marx, política y económica, eso es lo que realmente es decisivo. Si sigue existiendo la relación de explotación, la forma que uno es dueño, los primeros de producción, y el otro es el que vende su cosa, trabajo, diría Marx, aunque gane, como ciertos artistas, millones de dólares al año, de todo modo sigue siendo un empleado. Y sigue siendo un subordinado, su subjetividad es inexistente, y el problema no es en la cantidad del salario, en el contenido. No es irrelevante, sino lo importante de Marx es la forma, de cómo estoy yo presente en el proceso de producción. Y algo muy parecido, tiene bien a mí su teoría estética, él diría, la forma es la verdadera cuestión, la forma ahí es donde se produce, o donde se produce, y por eso los artistas también son proletarios, porque la gran mayoría de ellos nunca pueden, igual que los cobertadores de la fábrica, cambiar la forma. Hasta artistas famosos como Michael Jackson, si quieren cambiar su forma, sus todos los capitalistas que los contratan, y mira también dicen, así no, ya no te voy a vender tus canciones, etc. Tienes que cantar con la vida, cómo lo has hecho, pues ellos son iguales subordinados, que cualquier cobertador de la fábrica. Pues ellos dirían, pues eso el artista revolucionario es solidario, insisto, pues no porque desde arriba hacia abajo, que es buena onda, sino porque sabe que está en la misma situación. Eso sería su verdadera actividad revolucionaria, y la realiza en la producción. Igual que Marx, Benjamin diría, la esfera política de los parlamentos, de las elecciones, de las consultas, porque eso es de moda, todo eso es bastante irrelevante. Donde realmente pasa algo, es en la productividad. Donde realmente se deciden las cosas, y no más lo dice, sobre todo en la corrupción económica, Benjamin transfiera esta idea a la corrupción artística, dice, donde realmente pasa algo, es en la corrupción, que insisto, que no es la de muchas páginas, en el caso del autor, sino en una nueva forma de escribir, o que con eso puede recuperar su subjetividad perdida. En este acto de crear una nueva forma, para lo que dije, crear también, de producción de una nueva forma, el artista tiene esta capacidad, y lamentablemente esta idea, en la izquierda, salvo excepciones, no se ha entendido. Y el ejemplo clásico de la Unión Soviética, donde no se entendió eso, insisto, sobre todo a partir de la época de Stalin, pero un día al final, con Lenin, me impulsó esto, Adolfo Sánchez Vásquez, Adolfo Sánchez Vásquez, siempre mencionaba esta historia, como él en sus clases de estética, en una forma de visitar una, cuando él dijo, y Lenin fue una vez, un estudio de artistas soviéticos, todos los revolucionarios, de la vanguardia rusa, y les dijo, no entiendo nada, de sus pinturas garras, de todas las líneas horizontales, que se llaman, y van a la revolución, no sé qué, no entiendo nada, como el John Lenin, que tenía una formación de muchos años, y ha visitado los museos más importantes de Europa, no entiendo nada, como un obrero, o un campesino ruso, o soviético, va a entender, entonces él rechaza, con este argumento, bastante elitista, lo que se le pasó, rechaza el, todo el arte soviético, no, revolucionario, y reinstala, insisto, con estar en el paso, todo más, el arte conservador, sanista, hasta reaccionario, son los únicos que se hacen, y con un cambio de contenido, ¿no? Ya no se pinta el zar, se pinta la pinta de él, ¿no? Ya no se pinta la corte, se pinta los hogueros, y los campesinos, pero otras, Benjamin diría, este llamado contenido, en términos políticos, es ir de la parte, ¿no? Importante es la forma, en la cual, se desarrolla el proceso, y ahí no pasa nada, y es la, profundamente conservador, y algo parecido pasó, y digamos, todo este debate que hay, con su enfonca, y la cancelación de las letras, etc., va en una dirección muy parecida, no en menos precio, que hay en la izquierda, muchas veces, o en la izquierda reformista, por lo menos, o menos precio, hacia esta capacidad, de producir nuevas formas, sean económicas, o sean artísticas, ¿no? Y en este texto, que me da, quería mencionar un poco más, que se llama, la obra del arte, en la época, de su real productividad técnica, Benjamin desarrolló, otro tema, pero vinculado, en el mencionado, donde él diría, que el problema es, el conservadorismo, estético, y artístico, que, abarca la gran mayoría, de la izquierda, oficialista, por lo menos, tiene también como consecuencia, un cierto rechazo al cine, ¿no? Eso nos escriben los años 30 y 40, donde se pensaba, que el acto creador, ¿no? El concepto que él critica, no está presente en el cine, ¿no? Esa pincelada única, no sé, de Picasso, o lo que sea, no es la actuación única, o el acato único, no sé, de un cantante famoso, que nunca se va a repetir, solo una vez hizo, fue esa idea de la obra, ¿no? De un solo momento, de un solo lugar, Benjamin diría, que esta idea, no tiene nada de estético, ni artístico, no es una idea equivocada, de pensar que la obra, sea lo típico, de la obra de arte, él dice, el ahora solo existe porque el arte ha sido subordinado por siglos y siglos a lo ritual, ¿no? Y el ahora es aquello que viene del ritual, y los rituales, sí, hay momentos únicos y lugares únicos, ¿no? Un lugar sagrado es irrepetible, y un momento sagrado también lo es, y el arte como anexo de esa cosa ritual irrepetible, que también pueden ser rituales políticos, dicho de paso, ¿no? Esto hace que se piensa falsamente que el ahora es algo típico del arte, que no lo es, es típico del contexto del cual van a vivir en las obras de arte se habían desarrollado, se dice que con el cine se da un golpe de liberación, interesantemente, argumenta, es muy parecido a Marx, aún en el cine, dentro del capitalismo, pasa eso, si se acuerdan, Marx argumenta que distinguía entre imaginaria en sí, imaginaria aplicada de manera capitalista, critican los gustos los que además le destruyen los celulares automáticos, etc., y dicen, esto no es el enemigo, algo parecido, dice, viene del cine, dice, el cine es usado de manera capitalista, claro, pero pues sonar que rechazarlo, el cine en sí mismo es una matinaria liberadora, emancipadora, que hace posibles cosas totalmente imposibles anteriormente, y entonces, ahí aumenta justamente lo central para bien que el cine es que el cine destruye la obra, porque el cine ya no hay original, si ustedes decían, alguien de Carlos de Slim, alguien de México dice, quiere el original de tal película, la gente se puede realizar, no existe, existen copias que tienen el mismo nivel, no existe el original, existe el master, el master tampoco es un original, entonces, en el cine, igual que en la fotografía, no se puede hablar de un original, hay copias que tienen todos el mismo valor estético, entonces, es algo claro, vendernos capitalistas virtuales, hace mucho ruido, y pues, es un criticado en su momento, pero, existe otra vez, no está criticado por razones estéticas o artísticas, es el pretexto, generalmente, es criticado por temas económicos y también rituales, el cine, efectivamente, es menos eficiente, que otros artes, hasta hoy, es el problema, acá pues, hacen los Oscars y esos trucos donde tratan de introducir la obra en el cine, pero el cine, en sí mismo, no tiene esta cosa única, uno entra a la función con la pareja, con amigos, con palomitos, el refresco, toda esta cosa ritual, sí existe, todo en la ópera, en el teatro, en el museo, en el cine, no existe, dicho de paso, en la Cineteca Nacional, intentan, en el evento, o siendo, al otro día fui, y al inicio, cada función pide, no hacer ruido, no hablar, esto es algo nefasto, yo creo, con ese día, el cine de autor, el cine artístico, tratan de estudiar justo a esta cuestión revolucionaria que dice Benjamin, en la forma estética del cine, no me refiero, en el sitio del contenido, no hay ni idea del cine, en su forma de desmarra, del caos, de la actitud poco concentrada, eso le interesa mucho, él dice, eso es la manera, la actitud estética, él dice, lo otro, él está concentrado, fijarse, no hablar, no comer, ese es justo el ritual, el texto ritual, eso es lo antiestético, el cine, justo para permitir todo eso, es arte ya, eso es arte ya, arte de verdad, liberado de todo ese bagaje cultural, que llevaron por miles de años, entonces, esto justo en lugares como la cineteca, el otro día, el texto de la soca se me corrió, porque me llegué callando, porque el cine, el cine se habla, no es un óper, pero casi estaba a punto de ser corrido, y dije, la cineteca ya es como la vanguardia, digamos, del conservadorismo, estético, ahora el cine parece muy chistoso, justo porque se viene, y el cine comercial es hasta más cercano, en la idea revolucionaria de arte, que el cine de autor, entonces, esa sería la idea, la destrucción del ritualizado, dicho de paso, si ven ustedes, no sé si lo hacen, si se levanta tan temprano, yo no, pero si ven esas conferencias, que ya saben quién, ese señor, que siempre se pone atrás de sí, en una pantalla roja, es una estetización absoluta, eso es impresionante, es un ritual, yo fui en monarquía ocho años, pero no, ninguna visa la cual fui, fue tan ritualizada, como lo que hacen hoy, llegada mañana a siete horas, no hay todo, no tiene que callarse, entonces, fijan, son un expofil, permitiendo usar sillas legales al gobierno, a mí tienen que estar pagados, pero en monarquía de mí fui pagada, nunca una hora, solo pagado diez minutos, luego me pude sentar, entonces, esa cuestión, está pagado, está concentrado, no volteando a comer palomitas, ni siquiera tomar agua, eso es justo lo que a mí me platica, porque él dice, son formas estéticas, profundamente conservadoras, que anulan todo el supuesto contenido crítico, esa es su idea, él diría, uno debe de darte que la forma es conservadora, en el contenido de ese lado, es un área, o es crítica, es que esto no existe, es una ilusión, no existe supuestamente el estadounidismo, en la noción de ética, no existe, los realistas pintan hogueros, y campesinas, y leen mismo, luchando, etcétera, pero eso es irrelevante, no hay términos revolucionarios, es irrelevante, entonces, él también tendría ese argumento, que donde realmente pasa algo en las formas, y creo, sirve mucho para entender la situación actual en México, donde en el contenido, parece todo muy, la cultura, la cuarta, no sé qué, etcétera, pero si usted ve las formas, son, creo que hasta la reina de España, es en términos estéticos, menos conservador, conservador, ¿no? Entonces, y esto sería, lo que yo no puedo ver en día, así como ustedes saben, de todo un proyecto ahí, el rey viejo y el rey nuevo, entonces, ahí, eso es lo que leen y a mi parte, diría, el gran problema de la izquierda, oficialista, ha sido, que no entendió eso, porque realmente son las rupturas, insisto, en la economía, en la política, en el arte, no es en lo que se llama, engañosamente, confundido, sino es en las formas, no hay donde realmente, porque es donde realmente, esto tiene que ver con la teoría materialista, y yo tengo tiempo para entrar ahí, pero lo que menciona hace rato, si somos religiosos, o si somos idealistas, sí podemos pensar que en la creación, sea del mundo mismo, o sea de la nueva idea, etcétera, pero como materialista, no hay creación, hay simplemente un cambio de formas, cada rato, deportivo, es un cambio de formas, no cambia el material, el metal que encuentra en la montaña, lo cambia un matillo, etcétera, etcétera, entonces, para el materialismo, solo existe el cambio de formas, digamos filosóficamente es así, porque todo lo posible ya, subordinar lo ideal, encima de lo material, entonces, necesariamente, los procesos decisivos, en la vida humana, de todo el mundo, no solamente los que mencioné, todos los procesos humanos, se distinguen por cambios, son cambios de forma, no sé si tenemos la teoría materialista, quiere decir, y el materialismo, como ustedes saben, es la única filosofía, que históricamente ha sido solidario, cercano a las frases oprimidas, las otras filosofías, no tienen ni siquiera esa capacidad, aunque lo intenten, entonces, la filosofía materialista, la cual Benjamin, es uno de los máximos exponentes, del siglo XX, dice claramente, lo único que puede realmente cambiar la vida humana, es un trabajo sobre las formas, y ahí es donde realmente se deciden las cosas, y pues todo critica radicalmente, justamente, el socialismo, el realismo socialista, y llegan y regresando al cine, pasa otra cosa, y ya tengo poco tiempo, una o dos o tres frases más, pasa algo muy interesante, en el cine, pasa algo que infarta a los artistas de antes, cualquiera puede ser actor o actriz en el cine, hay historias de gente que son contratados para cargar cables, y no se toman y de repente se convierten en actores, eso es algo que es terrible, desde el punto de vista de aquella gente que tiene unos papis, unas mamis, que les pagaron 20 años de formación de artista, se distinguen los otros que solo pueden cargar cables, y de repente, en el cine se anula esta diferencia, porque se puede repetir la escena 20 veces, o el cine sale 30 veces, entonces cualquiera, aunque ni siquiera sepa memorizar más de 5 frases, puede ser actor, porque cada vez que se equivocas, se filma uno nuevamente, y esto a mí me encanta, el cine es popularmente demócrata, incluyente, justo por eso, porque no se necesita ninguna formación, y esto suena como un rechazo a la formación artística, pero no lo es, más o menos una nueva visión de cómo puede ser el arte en general, en este caso el cine incluyente, y si se fijan, y con eso ya tengo terminado, si se fijan, aún el cine de Hollywood, eso me encanta, pues esto siempre me quedó hace un último momento, así que me cobran con su escoba, tienen los nombres de todos, aún en la película más chapa de Hollywood, la más wow capitalista, si quieren, vienen el agente del seguro, el conductor del trailer, no la persona que montó alguna escenografía, el trabajador, no el clamentó, y ninguna otra parte pasa eso, el único arte que hace eso, aún insisto, aún en la del cine de Hollywood, Hollywood es el único democrático, y Picasso hace eso, Picasso es izquierdo, como esto lo quiere, cuando saben los nombres de las personas que le tragaron la pintura, que le trajeron los lienzos, no, nunca sabían que cabrían esos nombres, en Hollywood sí, entonces eso le interesa a Benjamin, como un, y muy directivamente, muy marxista, me diría, aún dentro del capitalismo, de repente se crean mecanismos, en contra de la voluntad de los capitalistas, obviamente, pero los capitalistas, sin querer, no pueden evitar, que se creen dentro del cine capitalista, hay elementos demócratas, y hasta comunistas, de buena manera, digo, en tendencia hacia un mundo socialista, o incluso comunista, donde todos están incluidos, entonces, esto me parece muy interesante, y quería, en este punto, puesto, realmente, el tema de la reproductividad técnica, el arte reproducible, el cine es el ejemplo más fuerte, es el que incluye a todos, en el arte reproducción, como mencioné, y también en el consumo, el arte más lagarto, más accesible, etc, etc, no se necesita boba, etc, etc, entonces, esa es la teoría, muy pocas palabras, estética de Benjamin, creo que en los días actuales de hoy, es bueno, Ecuador, justo a contra corriente, de una actitud totalmente, de un osprezo al arte, hoy en día es observable, también en México, y dado caso, apostando, otros en el arte más conservador, hoy en términos estéticos, pero muchas gracias. Gracias.